Oye, mosca, ¡te atraparé! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué? ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Esto no puede ser posible! ¿De dónde salieron? ¡Debo contarle a mamá ahora! ¡Mamá, mamá, no te asustes! ¡Pero los amigos del arco iris están en nuestro jardín! ¡Y una cabeza de sirena está saltando a la piscina desde el balcón! ¿Amigos del arco iris? Pero si no tenemos amigos del arco iris, echaré un vistazo. ¡Ja, ja, Selena! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Mira el jardín! ¡Está todo mojado! ¡Y aún no hemos nadado! Cariño, ¿y si estaba lloviendo? ¿Por qué nunca me crees y luego de que pasa algo dices, oh, Selena tenía razón? ¡Mmm! ¡Selena, ya te lo dije! ¡Aquí no hay nadie! ¡Ajá! ¡Pero aquí hay agua! ¡Y allá no! ¡Si hubiera llovido como dices, todo estaría mojado! Puede que tengas razón, pero no siempre llueve igual en todas partes. Y habrá más agua en el lugar más bajo. ¡Mamá, tú no tienes remedio! ¡Selena, no podemos enfrentarnos contra monstruos invisibles! ¡Esa es una hazaña imposible! ¡Contesta! ¡Siempre es lo mismo! ¡Cada vez que la necesito, no puedo ubicarla! ¡Parece que no hay nadie! ¿Será que lo imaginé? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Oh, Selena me estuvo llamando! ¡La llamaré para saber qué es lo que pasa! Y como siempre, Selena no responde porque no tiene su teléfono. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo ver desde aquí! ¡Largo de aquí! ¡Esta es mi casa y mi piscina! ¡Oh, cielos! Creo que voy a necesitar refuerzos. ¡Oh, Sasha me llamó! ¿Hola? ¿Selena? ¡Sasha, tengo una emergencia y necesito de tu ayuda! ¡Selena, pero qué sucedió! ¡Es que llegaron a nuestro jardín amigos arcoíris y cabezas de sirena armadas! Pude derrotar a los amigos arcoíris, pero no puedo vencer sola a las cabezas de sirena. Llegaré en cinco minutos. ¿Estarás bien? Creo que sí. Son demasiado grandes para entrar a la casa. ¡Vaya, son enormes! ¡Selena, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¿Dónde están mamá y la abuela? Estaban aquí, pero desaparecieron. ¿Tal vez fueron secuestradas? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no tengo armas! En realidad es un poco extraño que hayan venido de la nada y estén atacando. Bueno, primero solo estaban nadando y después de que derroté a los amigos del arcoíris, volvieron armados. ¿Y por qué simplemente no les pediste que se fueran? ¡Sí, lo intenté! Pero creo que quizás no fui tan educada con ellos. Ya veo. Espera aquí. ¡Sí, lo sentimos mucho! ¿Puedo saber por qué quieren atacarnos? Solo nos defendíamos de su horrible ataque. ¡Lo sentimos! Muy bien, fue un malentendido. Pero tú y tus amigos deben irse a otro lugar. Esto es propiedad privada y no pueden usar nuestra piscina. ¿Privada? ¡Oh, lo sentimos! ¡No lo sabíamos! Listo, problema resuelto. Y la próxima vez intenta conversar con ellos primero. ¡Uf! ¡Espera! ¿Y mamá y la abuela? ¡Ellas siguen desaparecidas! ¿Oíste eso? ¡Vamos! Mamá, ¿en dónde estaban? ¿Están bien? La abuela fue a comprar algunas cosas y se perdió. Tuve que ir a buscarla. ¿Le pediste a Sasha que te ayudara a luchar con los monstruos invisibles? Sí, así fue. ¡Selena! ¡Baja de ahí ahora mismo! ¿O es que acaso quieres caer y lastimarte? ¿A dónde vas? ¡Ni se te ocurra! ¿Cuántas veces tengo que decirte que puedes lastimarte? ¡No! ¡Estoy harta de esto! Mamá te dijo que me escucharas. Esto lo hago por tu bien. Es mi responsabilidad cuidarte. ¿Pero puedo subir al tobogán, hermanita? No, Selena. Te dije que no quiero que te suceda nada malo. ¡Ya basta! ¡Estoy harta de ti! ¡No puedes hacer esto! ¡No puedes hacer aquello! Así que te libero del horrible trabajo de ser mi hermana mayor. A partir de ahora estaré por mi cuenta. Oye, ¿a dónde vas? ¡Selena! ¿Dónde estás? ¡Selena! ¡Ya deja de estar enojada! ¡Sala ahora! ¡Selena! ¿Dónde estará? ¡Sí, logré perderla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele mucho! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy volviendo invisible? ¡Horrible! ¡Listo! ¡Estoy acabada! ¡Mamá me arrancará la cabeza por perder a Selena! ¡Oh! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Ahora soy de color rosa! ¡No sabía que podía cambiar de color como un camaleón! ¡Ahora soy de color verde! ¡Ah! ¡Oh, Sasha! ¡Iré a fastidiarla un rato! ¡Bú! ¡Ah! ¿Selena? ¡Selena! ¡Es otra flor! ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡Ser invisible ya no es divertido! ¡Atravieso todo lo que toco! ¡Y nadie puede verme! ¡Ah! ¡Ah! ¿Selena? ¡iselena! ¡Selena! ¡Selena! ¡Qué extraño! ¡Aquí no hay nadie! ¡Estoy aquí! ¿Dónde aquí? ¡Aquí, debajo del árbol! ¡Pero no hay nadie debajo del árbol! ¡Sé que no me lo vas a creer, pero mamá piernas largas me mordió y luego me volví invisible! ¿Qué clase de mentira es esa? Si es verdad, entonces, ¿por qué no intentas soplarme? Pensé que bromeabas con lo de mamá piernas largas. ¡Es la verdad! ¡Selena! ¡Estamos fritas! ¡Mamá está llamando! ¿Qué le vamos a decir? ¡Hola, cariño! ¿Cómo estás? ¡De maravilla! ¡Todo está muy bien! ¿Cómo estás, Selena? ¡Selena está bien! ¡Ha sido muy obediente! ¡Selena! ¡Llévame a donde te mordió mamá piernas largas! ¡Quizás todavía esté ahí! ¡Vamos! ¡Sasha! ¡Es por aquí! ¿Aquí? ¡Espera allí! ¡Echaré un vistazo! ¡Selena! ¡No la veo por aquí! ¡Ah! No será tan fácil atraparla, pero tranquilos. Creo que tengo una idea. Buscaremos en la isla un lugar en donde haya más arañas. Cascada de Git-Git, bosque de los monos. ¿Es en serio? ¿De verdad tendremos que visitar todos esos lugares? ¡Pero Sasha! ¡Es una idea genial! ¡Tendremos un montón de aventuras! ¡Tienes razón! ¡No nos vendrían mal un par de aventuras! ¡Tenemos que llamar a mamá y pedirle que prolongue las vacaciones una semana más! ¡Mamá! ¡La estamos pasando increíble! ¿Podemos quedarnos un tiempo más? ¡Por favor, di que sí! Yo sigo ocupada con el trabajo. Si crees poder con las ocurrencias de Selena, pueden quedarse. ¡Claro que podré manejarlo! ¡Selena se está portando muy bien, mamá! ¡Perfecto! ¡Entonces adiós! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Dijo que sí! ¡Sí! Selena, al menos dame señales de vida. ¿Acaso olvidaste que no puedo verte? ¡Estoy aquí! ¿Te subiste al árbol? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Baja ahora mismo! ¡Puedes caer y lastimarte, Selena! ¡Tranquila! ¡Ahora soy tan transparente como una burbuja! ¡Ya bájate! ¡Tenemos que encontrar a mamá piernas largas! ¡Mira todo lo que conseguí en internet! Los lugares en donde se encuentra mamá piernas largas. En los rosales de 100 años, los conductos de ventilación, los toboganes acuáticos, la playa, las cuevas, las piscinas... Escucha, tengo mucho calor. ¡Comencemos por el tobogán acuático! ¡Sí, genial! ¡Entonces vamos, pero no te quedes atrás! ¿Por qué me siento tan pesada? ¡Es como si llevara a una persona en la espalda! ¡Oye! ¿Y no será porque me llevas cargada en tu espalda? ¡Oye, qué atrevida! ¡Bájate ahora mismo, Selena! ¡Bueno, ya, sigamos! ¡Eres increíble, Selena! ¡Hey, Selena! ¿Dónde estás? ¡Aquí, en el tobogán! ¿Y qué haces ahí? ¡Buscaba a mamá piernas largas! ¿Y ahora por qué lloras? ¿Por qué estoy atascada? ¿Cómo te atascaste? ¿No puedes bajar? ¡Qué cansada estoy! ¿Por qué no funciona el tobogán de agua con este calor? ¡Creo que lo averiaste, Selena! ¡Bien, no te preocupes! ¡Creo que tengo una idea! Debo hacer que el agua tenga más presión ¡Aaah! ¿Bien? ¿Y ahora dónde se fue? ¡Ay! ¿Estás causando problemas otra vez, Selena? Salí disparada del tobogán Y todo fue gracias a ti Pues discúlpame si te rescaté Si no fuera por mí, todavía seguirías allá arriba Atrapada como un corcho ¡Sasha! Creo que vi a mamá piernas largas ¿Sí? ¿Y puedes atraparla? Como puedes ver, soy invisible ¡Y no! ¡Se escapó! Bien Vayamos a la piscina Oye, Selena ¿Cómo se supone que vamos a atraparla? Mírenla Aquí estoy rompiéndome la cabeza Tratando de que vuelva a la normalidad Y ella se divierte como si nada ¡Sal ahora! ¡No! ¡Entra tú! Selena Estoy harta de tus bromas Me voy Y tú solo quédate como estás ¿Ah, sí? ¿Y qué le vas a decir a mamá? ¡Oh! Hablando del rey de Roma ¿Cómo va todo, cariño? Todo va bien, mamá Selena, sal de la piscina Mamá piernas largas está aquí Mamá piernas largas ¿Te refieres a mí? ¡Oye, espera! ¿Qué sucede? ¿De verdad lo preguntas? Mi hermana se volvió invisible Porque le diste una mordida ¿Una mordida? No Hace tiempo que no hago esas cosas Probablemente sea una de mis hijas Haciendo bromas Esto es el colmo ¿Una persona se hace invisible Y tú solo piensas que es una broma? ¿Qué podemos hacer ahora? La verdad es que no lo sé Quien lo haya hecho no lo va a admitir Y sus hermanas arañas tampoco la delatarían La única criatura que tiene el antídoto es la araña que la mordió ¿Y cuántas hijas tienes? No son tantas Al menos unas veinte Oh, por cierto, ahí están Este es mi fin No son tantas No son tantas No son tantas No son tantas Since the beginning and everything will be alright Selena Selena, ¿dónde estás? No quiero jugar a las escondidas Selena Hola Selena, ¿qué haces ahí? ¿De dónde salió la lava? 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 ¡Eso es! ¿Cómo no me di cuenta antes? Son los muñecos. Selena se transformó justo cuando tomó los muñecos. ¡Sasha! ¿Todo está bien? ¿Qué es eso? Nada, solo limpio un poco. Ya casi. ¿Por qué no vemos dibujos animados? Está bien. Cambié de opinión, Selena. ¡Uf! ¡Fue solo un sueño! ¡Vamos! ¡Ya casi lo logro! ¿Qué hay, Selena? ¿Quieres jugar otra vez? Reúnite conmigo en el parque acuático en 15 minutos. Tengo una tarea para ti. Bien, entonces nos vemos allá. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? Tal vez me equivoqué del lugar. Lo dudo, pero tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigo en el mismo sitio? Tengo la sensación de que le ocurrió algo terrible a David. ¿Y qué ha podido pasar? ¿Sabes cómo es David? Probablemente esté en algún lugar con sus amigos. ¡Detente y da la vuelta! ¡Quiero irme a casa! ¿Cómo que a casa? ¿Y el parque acuático? Abróchate el cinturón. ¿Qué? ¿En dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué clase de torre es esta? No entiendo. ¿En dónde está mi teléfono? Necesito salir de aquí. ¡Qué lugar tan tenebroso! ¡Debo buscar mi teléfono! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago ahora? Selena, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué qué me pasa? Sí, ¿qué sucede? ¿Por qué gritas? ¿Sabías que todos los que fueron al parque acuático hoy desaparecieron de la nada? Léelo tú misma. ¿Qué quieres decir con que desaparecieron? La policía ha recibido avisos de niños desaparecidos desde las 2 hasta las 3 de la tarde del día de hoy. Todos los niños que asistieron hoy al parque acuático local han desaparecido y el equipo de policía que investigaba la escena también ha desaparecido de nuestros registros. La noticia se actualizará en cuanto se tenga más información. Mami, me siento culpable. Yo le dije a David que fuera ese horrible parque. Parece que logré escapar. ¿Qué? ¡Rayos! ¡Solo estaba caminando en círculos! ¿Un gato? ¿En la torre? ¿Por qué está ahí arriba? Esto no puede ser. ¡Ya estoy alucinando! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Un camino! Pensé que nunca podría salir de aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¡Ayuda! 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 ¡La salida! ¿En dónde está la salida? ¡Ayuda! ¡Por favor, dime cómo puedo salir de aquí! ¡Ya quiero salir de aquí! ¡No puede ser! ¿Hay alguien aquí? Mira, creo que encontré algo. Tenemos que avisarle a David antes de que le ocurra algo malo. ¿Una puerta? ¿A dónde llevará? David, por favor, contesta el teléfono. ¡Por favor! ¡No abras la puerta! ¡No te quedes callado! ¿Hola? ¡No te quedes callado! Si no vas a hablar, entonces no me llames. Si vas a estar en silencio otra vez, yo voy a... ¡Qué clase de broma fue esa! ¡No se apaga! Chicos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Era la muñeca del juego del calamar o era alguien gastándome una broma? Hoy necesitaré de su apoyo. Su suscripción es importante para mí porque así sabré que no estoy sola. Y escriban en los comentarios lo que debería hacer. Si era la muñeca, entonces ¿por qué me llamó? ¿Y si quiere jugar conmigo? ¡Me dan miedo sus juegos! ¡El teléfono está sonando otra vez! ¡Es Igor! ¡Del canal Igor Superstar! ¡Hola! Selena, no me lo vas a creer, pero la muñeca del juego del calamar acaba de llamarme. ¡Me dijo que quiere jugar conmigo! ¿Jugar? Sí, sí, pero ¿olvidaste la clase de juegos que le gustan? No puedes equivocarte porque si lo haces te dispara con su rayo láser. ¿Qué? Igor, ella también me llamó, pero yo no quise responder. ¿Tú qué? ¡Tenías que contestarle! ¡O si no, ella irá por ti! ¿Qué? ¿Qué? ¡Igor ya revisé mi casa y no está aquí! ¡Ah! ¡Ah! Selena, ¿estás ahí? ¡No huyas de la muñeca y no te escondas! ¡Si haces eso, destruirá tu casa y te llevará a su mundo! ¡Igor, tengo miedo! Selena, no tengas miedo, ya no tenemos otra opción. ¡Tenemos que jugar! ¡Ármate de valor y ve a hablar con ella ahora! ¡Sí, es fácil para ti decirlo! ¡Ah! ¡No quiero ir! ¡Creo que voy a escapar! Selena, tú puedes. ¡Y buena suerte! ¡Tengo que llamar a mamá! ¡Así podremos vencerla! ¡Mamá, ven a cazar rápido! ¡La muñeca del juego del calamar quiere jugar y no puedo hacerlo sola! ¡Selena, ya estoy cerca! ¡Llegaré en un minuto! ¡Date prisa! ¡Selena, ya llegué! ¡Llegó la hora de jugar! ¿Después nos dejarás tranquilas? Si ganan el desafío, entonces sí. ¿Y si no ganamos el desafío? ¡Desaparecerán para siempre! ¡Entonces no tenemos otra opción! ¡Juguemos! ¿Y qué tipos de desafíos serán? ¡Acérquense a la mesa, por favor! ¿A dónde se fueron las sillas? ¡No lo sé! ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Oh! ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Deben tomar cada par de lápices de la mesa, lanzarlos al aire y atraparlos. Quien deje caer los lápices a la mesa será eliminado, pero el jugador restante puede salvar al otro. Estos son mis lápices y estos son tuyos. Yo tengo 10 y tú tienes 2. ¡Está corriendo el tiempo! ¡Comencemos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora 4! ¡Sí! ¡Sí! ¡Selena! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo, cariño! Ahora el siguiente reto es que deben construir una torre sobre una regla con gomas de borrón. No pueden sujetar la regla con las manos y tienen solo 60 segundos. La que no lo logra en 60 segundos desaparecerá, pero la otra jugadora puede salvarla si ponen las gomas de la otra en su torre. Bien, creo que lo tengo. Las dos tenemos que poner con mucho cuidado la regla entre los dientes. Mantenerla derecha y tratar de hacer una torre. ¡Sí! ¡Eso estuvo fácil! No, eso fue difícil. En serio creo que fue fácil. Selena, tienes 60 segundos para poner todos tus muñecos sobre el estante. ¿Lo conseguirás? No. Está bien. Cuidado, no te apresures. Es mejor hacerlo despacio. Pero no tan despacio porque solo tienes un minuto. Solo un minuto. ¡No tan rápido! ¡Ay, Selena! ¿Qué? ¿Tan rápido? Espera un momento. ¿Por qué Selena no pudo hacerlo? Ah, pero ¿qué estoy haciendo? ¡Oh, no puede ser! Aquí, pero tarde o temprano se caerá. ¿Cuánto tiempo tengo? No me queda mucho. Creo que no podré lograrlo. ¡Ay, ya casi se acaba! Por favor, no te caigas. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Listo! ¡Selena, gracias a Dios! Estaba tan preocupada. Fue muy difícil poner las muñecas en el estante. ¡Felicidades! Llegaron a la ronda final. ¡Hurra! ¡Hurra! Uy, ¿qué tenemos que hacer con esto? Ambas jugadoras deben hacer rebotar la pelota sobre la mesa y atraparla con un vaso. Está bien, de acuerdo, pero aún no has dicho cómo podemos salvar a la otra. Es la ronda final. No pueden salvar a la otra jugadora. ¿Cómo que no se puede? Yo no quiero desaparecer. ¡Desaparecer! Yo tampoco quiero desaparecer. ¡Lo sé! Muy bien, Selena. No te preocupes. Podemos hacerlo. ¿Cuántos vasos tienes? Cinco. Y yo tengo... Tengo seis vasos. ¡Ah! ¡Deprisa! Solo tenemos un minuto, ¿cierto? Vamos. ¡Oh, y esto no es tan fácil como pensaba! ¡Mami, tú puedes! ¡Sí! Muñeca, ¿viste eso? ¿Acaso lo imaginamos? Mami, ¿qué quieres decir? ¿Estás bien? Ah, no entiendo. Creo que voy a acostarme. Siento la cabeza pesada. Mamá, ¿a qué te refieres? ¿Cómo pudimos imaginar algo así? Al superar todos los retos, la muñeca desapareció. Igor, nos deshicimos de la muñeca. Superamos todos los retos. Creo que la muñeca está aquí en mi casa. Chicos, visiten el canal de Igor Superstar y háganlo rápido. Igor necesita de todo nuestro apoyo ahora. ¡Gracias por ver el video!